Si eres un hombre que apenas le está saliendo bello en el rostro o si eres de los que ya tiene una barba abundante, estos son los cuidados que debes de seguir para tener una muy buena barba. Número 1. Debes de mantenerla siempre bien recortada. Yo sé que eres un adolescente y ver esos primeros bellos en tu rostro te emociona muchísimo que los quieres tener ahí para la eternidad. Pero es muy importante ayudarte a mantener una buena imagen y una buena higiene. Así que rebajatelos y quítate esos pelos que tienes en la cara. Número 2. Es que dentro de los productos básicos que necesitas para cuidar de tu barba, necesitas un shampoo o un jabón especial para la barba. Ya que el vello facial va creciendo y la barba es una perfecta trampa de suciedad, de bacterias y demás cosas. Mantener tu barba limpia es un básico en la higiene. Así que busca un shampoo o jabón especial para la barba, ya que estos van a ayudarte a remover la suciedad, pero hidratando y cuidando tu barba. Cuidado número 3. Muy importante es que debes de tener un bálsamo o un aceite especial para tu barba. Ya que el vello de la barba, al igual que el cabello, cuando lo tenemos largo, es muy importante mantenerlo siempre bien hidratado. Cuando mantenemos nuestra barba bien hidratada y cuidada, nos ayuda a disminuir la irritación, la picazón, y también lo que puede provocarnos un vello facial seco y que se vean los pelos todos por todas partes, que se vea muy mal tu barba. Además que el aceite o el bálsamo puede ayudarte a controlar y peinar tu barba en el momento que la estás aplicando. Lo que te ayudará a dar una mejor imagen y un mejor aspecto, porque tu barba no tendrá los pelos por todas partes, sino que estarán controlados y peinados. Debes de aplicar el bálsamo o el aceite para la barba dos veces al día, ya que el vello de la barba no suele mantener muy buena hidratación a comparación de lo que es el cabello. Número cuatro es que debes de peinar tu barba. Utiliza un cepillo, cualquier cepillo puedes utilizar, pero preferentemente aquellos que son hechos para la barba, para dar un mejor cuidado y un mejor aspecto. El peinarlo te dará un mejor aspecto, una mejor imagen, una barba mucho más cuidada y en orden, junto con el aceite, después de aplicarte el aceite, te la peinas con tu cepillo para barba y eso te va a ayudar a controlar tus cabellitos y que se vea mucho mejor. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Fue un video súper rápido como te puedes dar cuenta, pero son los cuidados básicos que todos debemos de tener con nuestra barba en el momento que empezamos a tener vello facial. Si no quieres tener barba, pues te la quitas, te rasuras y ahí ya son otros cuidados que van más hacia la piel, pero si eres de los que sí mantiene su barba, entonces sí hay que cuidarla muy bien con estos pasos y por ahí puedes compartirnos en los comentarios algún que otro consejito que tú nos quieras dar que tú apliques con tu barba. Ya sabes muchachón que si quieres más consejos y contenido, sígueme en Instagram y en TikTok que por allá te comparto todo, todo, todo lo relacionado a cómo cuidar tu imagen. Y también no olvides seguir las redes sociales de mi marca El Muchachón, esta marca que está enfocada en el cuidado de tu cabello, este primer shampoo que es un shampoo que te va a ayudar a suavizar, a hidratar y a cuidar muchísimo más tu cabello, además de fortalecerlo para que no se te caiga. Puedes conseguirlo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. No olvides también suscribirte a mi canal porque es completamente gratis, solamente pícale en el botón que dice suscribirse, en el botón rojo acá abajo y también no olvides dar like a este video si es que te gustan los videos de la barba y recuerda dejarme acá en los comentarios si es que tú tienes barba y cómo es que la cuidas y todo tu proceso de cuidado de la barba. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!